¡Suscríbete al canal! 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 Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera Más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera cederá 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 La madera cederá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella dama El ladrillo cederá 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 El ladrillo cederá Bella dama Entonces usa mucho hierro Mucho hierro Mucho hierro Entonces usa mucho hierro Bella dama Todo hierro cederá 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 Todo hierro cederá Bella dama Entonces usa oro y plata Oro y plata Oro y plata Oro y plata Entonces usa oro y plata Bella dama El puente de Londres se cae El puente cae El puente cae El puente cae El puente de Londres se cae Bella dama El puente cae El puente cae El puente cae Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege Sin parar Reparas mis juguetes Luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo Haciendo ruido Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege Sin parar Contigo Ando en bici Jugamos por la noche Me compras Todo lo que yo te pido Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege Sin parar Me cuidas Siempre Este Donde esté También Me asustas Que le voy a hacer Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Mañana habrá Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará, y tal vez lo enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos, aprenderemos lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes, felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará, y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes, felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará, y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Hermanita Hermanita Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles, comiendo patatas Y cantando Y cantando juntas las mejores nanas Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final 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 Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres también El pastelero Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en Jewelry Lane Sí conozco al pastelero Pastelero, pastelero Sí conozco al pastelero Sí conozco al pastelero Que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en Jewelry Lane Sí conozco al pastelero Sí conozco al pastelero Pastelero, pastelero Sí conozco al pastelero Que vive en Jewelry Lane Sí conozco al pastelero Sí conozco al pastelero Pastelero, pastelero Sí conozco al pastelero Que vive en Jewelry Lane Mami 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 Limpiándonos Proteges del frío Con tu corazón de oro Y lees historias Con mucho amor Mami Mami, mami Eres única Peinando mi cabello En un hermoso moño Me salvas del desastre Me compras un vestido Y una camiseta Junto con una falda Mami, mami Con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Papi Quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Mami Quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Hermanito Quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Hermanita Quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Bebé Quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Peppy 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 Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Por ti, mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada y eso no era mentira Entonces ayudar los niños se han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Mamá, mamá Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos El pastelero ¿Conoces tú al pastelero? Pastelero, pastelero ¿Conoces tú al pastelero Que vive en Jewelry Lane? Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Si conozco al pastelero Si conozco al pastelero Que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Si conozco al pastelero Que vive en Jewelry Lane ¿Conoces tú al pastelero? ¿Conoces tú al pastelero? ¿Conoces tú al pastelero? Pastelero, pastelero ¿Conoces tú al pastelero? Que vive en Jewelry Lane ¡Suscríbete! 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 Eran diez en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran siete en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran seis en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran tres en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeñito dijo Me siento solo ¡Tiburón bebé! 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 ¡Tiburón mamá! 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 ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Familia de dedos! ¡Suscríbete al canal! 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 Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé, dedo, bebé, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Santa Claus llegó a la ciudad ¿Sabes mi amor? Pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá ¿Sabes mi amor? Pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía una granja Y en su granja tenía una vaca Y con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu 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 El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja Y en su granja tenía un gatito Y en su granja tenía un gatito Y con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, ñau, ñau, ñau El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh En su granja tenía un patito Ia, ia, oh Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Ia, ia, oh Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Estás dormido Estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dun Ding, dang, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dun Ding, dang, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dun Ding, dang, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dun Ding, dang, dun Concurso de canto Buenos días niños Quiero que os preparéis para la competencia de canto que se llevará a cabo la próxima semana Prepáremonos para cantar en voz alta, en voz alta Prepáremonos para cantar el día del canto Practicaremos día y noche, día y noche, día y noche Practicaremos día y noche para el día del canto Las hierbas son buenas para la voz, para la voz, para la voz Las hierbas son buenas para la voz, para el día del canto Cuando sea nuestro turno no temeremos, no temeremos, no temeremos Cuando sea nuestro turno no temeremos, es el día del canto Cantaremos alto y claro, alto y claro, alto y claro Cantaremos alto y claro el día del canto Al ganador animaremos, animaremos, animaremos Al ganador animaremos el día del canto Nos esforzamos y nos divertimos, nos divertimos, nos divertimos Nos esforzamos y nos divertimos el día del canto Buenos hábitos Cepilla tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Lava bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Gentilmente, lentamente, lentamente, para crecer bien Gentilmente, lentamente, para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Gentilmente, lentamente, 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 para crecer bien Gentilmente, lentamente, para crecer bien Canción del trabajo Tengo un laboratorio Creo cosas nuevas Y sabes qué más hago Hago experimentos ¡Eres científico! Tengo una voz bonita Canto a todo el mundo Y sabes qué más hago Grabo canciones ¡Eres cantante! Pongo braquets a dientes Para ponerlos rectos Y sabes qué más hago Evito el dolor de muelas ¡Eres dentista! Sé un montón de cosas Enseño a todo el mundo Y sabes qué más hago Trabajo en la escuela ¡Eres profesor! ¡Eres profesor! Cuido de las mascotas Le salvo la vida Y sabes qué más hago Curo sus heridas ¡Eres veterinario! Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera Que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera Que ella va El cordero va detrás Y un día el colegio La siguió La siguió La siguió Y un día el colegio La siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar Carcaquear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó Lo sacó El profe entonces lo sacó Y el cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él Tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere también Lo quiere bien Lo quiere bien Porque ella lo quiere también El profe contestó Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Despertar Despertar Lávate la cara Palalalalalalalalalalalala Y también hay que ordenar Palalalalalalalalalala Desayuna mucha fruta Palalalalalalalalalalalalalala Plátanos, naranjas y uvas Palalalalalalalalalala No olvides sonreír Serás mucho más feliz Saluda a tus amiguitos Sé sincero y sé tú mismo Sea amable con los demás En la escuela disfrutarás Aprender es tan genial Sé valiente y audaz Palalalalalala ¡Suscríbete al canal! Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Buenos hábitos ¡Suscríbete al canal! Y a tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Lava bien tu cara Lávala muy bien Gentilmente, suavemente Lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo Peinalo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente Peinalo muy bien Gentilmente, suavemente Peinalo muy bien Co-me-te la cena Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Tó-me-te la leche para crecer bien Lentamente, lentamente Lentamente, lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Cinco patitos Salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a uno vio regresar Un patito salieron a pasear Un patito salió a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y a sus patitos vio regresar Y a sus patitos vio regresar Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes Lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes Y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes Enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes Enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, se juega bien Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos En mi armario Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Mis manos están sudando Mi corazón late fuerte Cierro los ojos, soy valiente A mis juguetes salvaré Algo se agarra a mis sábanas Y come en mi cojín En el suelo sombras bailan Me escondo bajo mi cama Resulta que es mi hermano Sabe que me asusto fácilmente Y lo consiguió Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Canción del trabajo Vuelo en el espacio, camino en la luna ¿Y sabes qué más hago? Exploro galaxias ¡Eres astronauta! Llevo uniformes, lucho contra crímenes ¿Y sabes qué más hago? Salvo gente ¡Eres policía! Planto semillas, cuido de la tierra ¿Y sabes qué más hago? Cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los fuegos, rescato a todo el mundo Y ¿sabes qué más hago? Respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles y dulces tartas ¿Y sabes qué más hago? ¡Hago donuts! ¡Eres pastelero! Niños comiendo azúcar Emili, emili, sí profe Comiendo azúcar No profe Diciendo mentiras No profe Abre la boca Choli, Choli Sí profe Comiendo azúcar No profe Diciendo mentiras No profe Abre la boca No profe Música 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 Lili, Lili, sí profe Comiendo azúcar No profe Diciendo mentiras No profe Abre la boca Moli, Moli Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Ja, ja, ja Soy una tetera Soy una tetera Pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Soy una tetera Lista Si es verdad Déjame Mostrártelo Puedo cambiar Mi asa Y mi boca Inclíname Inclíname Y échame Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Dame Dame Y échame Dame Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, 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 comed Y solo quedaron Cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedaron Tres manzanas Tres manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedaron Dos manzanas Dos manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedaron Una manzana Una manzana roja Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y no quedaron Ni una manzana Y no quedó Ni una manzana Estás dormido Estás dormido Mi bebé Mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse Din, dan, dun Din, dan, dun Estás dormido Estás dormido Estás dormido Mi bebé Mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse Din, dan, dun Din, dan, dun Estás dormido Estás dormido Mi bebé Mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse Hora de levantarse Din, dan, dun Din, dan, dun Estás dormido Estás dormido Mi bebé Mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse Din, dan, dun Din, dan, dun ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! 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 Inci Winci araña Tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inci Winci araña Otra vez subió Inci Winci araña Tejió su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inci Winci araña Otra vez subió Música Inci Winci araña Tejió su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inci Winci araña Otra vez subió Inci Winci araña Tejió su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inci Winci araña Otra vez subió Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Junto siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Tengo un laboratorio Creo cosas nuevas Y sabes qué más hago Hago experimentos ¡Eres científico! Tengo una voz bonita Canto a todo el mundo Y sabes qué más hago Grabo canciones ¡Eres cantante! Pongo braquets a dientes Para ponerlos rectos Y sabes qué más hago Evito el dolor de muelas ¡Eres dentistas! Sé un montón de cosas Enseño a todo el mundo Y sabes qué más hago Trabajo en la escuela ¡Eres profesor! ¡Eres profesor! Cuido de las mascotas Les salvo la vida Y sabes qué más hago Curo sus heridas ¡Eres veterinario! ¡Eres veterinario! El pastelero El pastelero Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Mamá, mamá La habitación La habitación Limpiaremos La habitación El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Y todos te ayudaremos Soy una tetera. Soy una tetera pequeña y grande. Aquí está mi asa, aquí está mi boca. Cuando está el té, silbaré. Inclíname y échame. Soy una tetera lista, si es verdad. Déjame mostrártelo. Puedo cambiar mi asa y mi boca. Inclíname y échame. Soy una tetera pequeña y fuerte. Aquí está mi asa, aquí está mi boca. Cuando está el té, silbaré. Inclíname y échame. Enclíname y échame. Enclíname y échame. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabes mi amor, pórtate bien. No debes llorar, tú sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve. Te sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá. No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá. Sabes mi amor, pórtate bien. No debes llorar, tú sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. ¡Tiburón bebé! ¡Suscríbete al canal! Tiburón, papá, tu-ru-tu-ru Tiburón, papá, tu-ru-tu-ru Papá Tiburón, abuela, tu-tu-ru Tiburón, abuela, tu-tu-ru Tiburón, abuela, tu-tu-ru, abuela Tiburón, abuela, tu-tu-ru Tiburón, abuelo, tu-tu-ru Tiburón, abuelo, tu-tu-ru, abuelo A cazar, tu-tu-ru, tu-tu-ru A cazar, tu-tu-ru, tu-tu-ru A cazar, tu turu, tu turu, a cazar A escapar, tu turu, tu turu Salvos ya, tu turu, tu turu Se acabó, tu turu, tu turu ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 saltan en la cama. Uno cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Tres monitos saltan en la cama. Una cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Dos monitos saltan en la cama. Uno cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Una monita salta en la cama. Ella cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Vamos con una cometa para volar de noche. Vamos con una cometa volando fuera de vista. Vamos con una cometa para volar de noche. Vamos con una cometa volando fuera de vista. Levantas tu cometa alto hasta que llega al cielo. Sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar. Levantas tu cometa alto hasta que llega al cielo. Sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar. Vamos con una cometa para volar de Para volar de noche, vamos con una cometa, volando fuera de vista, vamos con una cometa, para volar de noche, vamos con una cometa, volando fuera de vista, levantas tu cometa alto, hasta que llegue al cielo, sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar. Levantas tu cometa alto, hasta que llegue al cielo, sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar. Vamos con una cometa, para volar de noche, vamos con una cometa, volando fuera de vista, vamos con una cometa, volando fuera de vista. Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van, sin parar, sin parar, las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Las limpiabrisas hacen swish, 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 swish. Las limpiabrisas hacen swish, 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 por la ciudad. Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Bling, 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 bling Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola La gente del autobús dice hola, hola, hola Por la ciudad El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae, el puente de Londres se cae, bella dama Entonces usa más madera, más madera, más madera, entonces usa más madera, bella dama La madera se verá, se verá, se verá, la madera se verá, bella dama Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo, entonces usa más ladrillo, bella dama El ladrillo se verá, se verá, se verá, el ladrillo se verá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro, entonces usa mucho hierro, bella dama Todo hierro se verá, se verá, se verá, todo hierro se verá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata, entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae, el puente de Londres se cae, bella dama Si fuera un rey Ojalá fuera un rey, rey de todo Si fuera rey de Francia o España haría siempre llover Si fuera rey de Grecia dibujaría una obra de arte Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro Ojalá fuera un rey, rey de todo Si fuera rey de Japón haría todo lo que quiero Si fuera rey de Grecia dibujaría una obra de arte Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro Este perrito ¡Suscríbete al canal! Este perrito no tenía hogar Este perrito se perdió Este perrito tenía hambre Este perrito no tenía nada Este perrito lloró ¡Wii, wii, wii! Todo el día Este perrito encontró familia Este perrito sintió amor Este perrito tenía comida Este perrito se divirtió Este perrito ladró ¡Wau, wau, wau! Todo el camino a casa Este perrito tenía amigos Este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes Este perrito se divirtió Este perrito no lloró más Y ahora es feliz Siete días de la semana ¡Wau, wau, 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 wau! Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves son mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Mañana habrá Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos, aprenderemos Lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol Lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes Felices y peleones 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 Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos 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 Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Abre tu boca, ja, ja, ja Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Soy una tetera Soy una tetera Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrándola, enjuaga bien Déjame mostrarte lo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera Soy una tetera Soy una tetera Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Inclíname y échame Inclíname y échame Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Uno autobuses Uno autobuses Uno autobus Uno autobuses Uno autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Artletop Systems seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre un libro! Abre un libro, pequeño niño Leeres una maravillosa guía Abre un libro, pequeño niño Leeres una maravillosa guía En un libro encontrarás Personas y lugares de todo tipo Abre un libro, pequeño niño Leeres una maravillosa guía Abre un libro y puedes ser Todo lo que quieras ser Puedes ser un rey o una reina Puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro puedes volar Puedes ser una nube en el cielo Puedes tener alas o anillos mágicos Abre un libro, pequeño niño Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Mariposa Mariposas Veo mariposas Mariposas Veo mariposas Mariposas, mariposas Veo mariposas ¡Encuentra mariposas! ¡Alas! Veo alas de mariposa ¡Alas! Veo alas de mariposa Alas, 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 alas Veo alas de mariposa ¿Puedes verlas? Mariposas Veo mariposas Mariposas Veo mariposas Mariposas, mariposas Veo mariposas Encuentra mariposas Cinco bebés Cinco bebés Se van a la cama Uno tiene una manta De color rojo Cuatro bebés Se van a la cama Uno tiene un cojín Bajo la cabeza Tres bebés Se van a la cama Uno tiene sábanas Para la cama Dos bebés Se van a la cama Uno tenía hambre Comió algo de pan Un bebé Se va a la cama ¡Qué sueño tengo! Dijo el bebé Familia de dedos Papá dedo Papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo Mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? La pelota de Bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tire la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla 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 Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada Sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Mire todo el día Busqué la pelota aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Bingo estaba solo y triste sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta A la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Tiburón bebé Tiburón bebé ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! tiburón abuelo tiburón abuelo abuelo a cazar tuchuru tuchuru a cazar tuchuru tuchuru a cazar a escapar tuchuru tuchuru salvos ya tuchuru tuchuru se acabó tuchuru tuchuru se acabó tuchuru tuchuru se acabó Siete Pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres Uno, dos, tres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 7, 7, 8, 9, 10 Patrick, Patrick Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Oscar, Oscar Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca David, David Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Oliver, Oliver Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Ja, ja, ja Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé bebé Tiburón, abuelo, tu turu, tiburón, abuelo, tu turu, tiburón, abuelo, tu turu, abuelo ¡A callar, tu turu, tu turu! ¡A escapar, tu turu, tu turu! A escapar do toro do toro a escapar Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¡Se acabó! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Gracias!